Una matriz o un problema como este A por X Igual a B Esto es una ecuación matricial ¿Por qué? Porque tiene matrices Entonces La única manera de resolver esto Como las matrices no se pueden pasar dividiendo Es multiplicar por la inversa Esto es lo que le intento yo explicar A los niños de primero de eso No lo aprenden y luego lo tienen que aprender En segundo bachillerato Como no se lo explican bien Pues hay que explicarlo en segundo bachillerato ¿Cómo se resuelve una ecuación? Bueno, si lo hubieran aprendido bien en primero de eso No tendrían que explicárselo otra vez en segundo bachillerato Pero así es como está la cosa La inversa de una matriz Por la matriz original La matriz de entidad Y la matriz de entidad por X Es X Entonces lo único que hay que hacer Es multiplicar por la inversa ¿Vale? Esta es una manera de hacerlo Otra manera de hacerlo Si está por detrás la Es igual Pero por detrás Es decir, tú no puedes multiplicar por delante Si está por detrás Tienes que multiplicar la inversa por detrás ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues eso se aplica por ejemplo A este Me lo voy a inventar Total Y todo es lo mismo Por ejemplo Yo me invento que Me lo voy a inventar Pero que quede bonito 2 1 0 Menos 1 Voy a poner aquí una matriz 1 0 1 Menos 1 Esto sería 3 Me lo estoy inventando Me lo estoy inventando No estoy haciendo nada Esto ¿Vale? Me lo estoy inventando Y ahora te voy a poner esto A por X Igual a B Este es el problema Donde A es 2 1 0 menos 1 Y B es 3 menos 1 menos 1 1 ¿Vale? Entonces hay 2 maneras de hacerlo Una manera es hacer la inversa Y la otra manera es hacerlo en plan bruto En plan bruto es Poner que la matriz X es A, B, C, D ¿Vale? Y entonces operar Te voy a enseñar sin hacer la inversa Mucho más fácil No es mucho más fácil Pero Vamos a tardar menos Entonces te queda Si multiplicas esto te queda 2A más C 2B más D 0A menos C 0B menos D 3 menos 1 Menos 1 Entonces me queda que 2A más C Igual a 3 Y Menos C Igual a menos 1 Por un lado Que es un sistema de ecuación Y por otro 2B más D Igual a menos 1 Y Y Menos D Igual a 1 Lo veo ¿Veis? De que un sistema de ecuaciones Lo resuelve Aquí quedaría C igual a 1 2A más 1 Igual a 3 A Sería 1 ¿Vale? No copie D igual a menos 1 Si D es menos 1 Quedaría 2B Menos 1 Igual a menos 1 Y B sería 0 Efectivamente Me queda A Esto es el planteamiento Esto me lo he inventado yo Para hacerlo A es 1 B es 0 C es 1 Y D es menos 1 ¿Vale? Está bien Y esto es si no hace la inversa No te explico lo de la inversa Porque lo considero necesario Pero No puedes decir la inversa Así Y todos los problemas Que te van a poner Son de este tipo Hay un tipo de problema Que despeja la X Entonces para despejar la X Si es de 2x2 Pues lo que tienes que hacer Es esto Poner ABSD Operar Y te sale un sistema Que son los que te he sacado ahí ¿Vale? Para que lo haga Y ahora te saco más Cuando te saco más